La Administración Municipal de Tunja, en cabeza del alcalde Pablo Emilia Cepeda Novoa, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia vienen adelantando acciones para determinar si desde la universidad se pueden hacer inversiones para que el Hospital Local de Tunja se convierta en un hospital universitario, para lo que se requieren cerca de mil millones de pesos con el objetivo de dotar las salas de cirugía de la institución. Existe una posibilidad grande y yo creo que la vamos a concretar, y es que este hospital se convierta en el hospital universitario de nuestra UPTC, por eso el señor rector está aquí y vamos a llegar a unos convenios importantes con la universidad. Precisamente hablábamos ahora, el progreso, el avance de la ciudad debe estar también con el avance que tiene la academia, en este caso la academia pública con la UPTC. Nosotros ya habíamos conversado con el señor alcalde la posibilidad de aunar esfuerzos puesto que la universidad necesita un hospital universitario y podemos hacer algún aporte seguramente para que esto sea factible. La intención es que este sea el hospital universitario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para eso pues tenemos que llegar a algunos acuerdos con la alcaldía y lograr que podamos tener la ciudad de Tunja y la universidad un hospital ofreciendo los servicios que necesita la ciudad. La idea era traer al señor rector de la UPTC y a todos los demás funcionarios de la misma con el fin de poderles mostrar la importancia del hospital, el avance y sobre todo poder solicitar unos recursos para que este hospital pueda llegar a feris término y podamos abrir con todos y cada uno de los servicios previstos de manera inicial. Puntualmente en este caso estamos hablando y solicitando la colaboración valiosa de la UPTC para la dotación de las salas de cirugía. Esperamos que aproximadamente estas salas de cirugía tengan un costo de mil millones de pesos. Los equipos de anestesia y demás equipos que se requieren para el buen funcionamiento son un poco costosos, pero más que costosos es el bienestar y lo que se va a poder ofrecer a la comunidad tunjana, a la subred centro del departamento.